Nadie ha ganado tantas veces el título de goleo como él en Honduras, siete veces. Siete veces. El Che Alta Mirano y Luciano Emilio lograron ganar cuatro veces. Wilmer, por ahí. Hacen un solo torneo, siete veces nadie. Con Ángel hacíamos números, disfrutábamos de la nota de si podrá alcanzar a Wilmer. Sacando el promedio de goles que hace por torneo, por año, que andan entre 10, 11 goles, 20, 22 goles por año. Ocuparía al menos dos años para, incluyendo los que va a sumar más seguramente en este campeonato, en dos años más para llegar a los 196 y superarlo. Sacando el promedio. Viendo el promedio, lo que pasa es que no sabemos si va a ir en declive su regaliento por el edad, ¿verdad? Fícil que lo logre alcanzar, pero bueno, es un buen reto. Wilmer comenzó a facturar después de cuatro años que debutó. A Jerry lo afectó el torneo de la pandemia. Tenemos el primer gol de Jerry en liga, lo compartimos. ¿Con el Vida? Sí, con el Vida ante Real España. Él lo compartía en la transmisión, muy bien. Aquí está en la cancha del estadio Morazán. Se manda 15 años. 30 de septiembre del 2007. Teodoro Gólez en ese torneo 2007 se lo marcó a Vallecillo. A Orlin Vallecillo. Orlin Vallecillo. Que era seleccionado nacional en ese año, Orlin Vallecillo. Era parte del proceso de Reinaldo Rueda. Sí, sí, estuvo con Rueda. En la Copa Oro, incluso venía de jugar la Copa Oro. Para ese tiempo. Pero espérate, sigue. Es que siempre tenemos la duda, ¿no? Que lo vimos hoy en la transmisión. No, así es de él. ¿Te da la sensación que se desvía en el otro compañero? Hubo dos cabezazos ahí. Gol de Jerry, hombre. Creo que debió uno, Jimmy. Le está buscando mucho. Yo creo que está debiendo uno.